Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, iniciamos el rosario en vivo a través del dial de Radio Natividad. Gracias por sintonizar la emisora católica del Táchera y también puedes escucharnos y mirarnos por www.radionatividattv.com. Para el rezo del Santo Rosario tenemos la compañía de Francisco y en la operación Mariana. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Iniciamos invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué invocamos al Espíritu Santo? Porque es la tercera persona del Dios con nosotros. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios y un Dios que no nos abandona, un Dios con nosotros. Por eso la gracia del Espíritu Santo en el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que es propia y es propia del sacramento de la confirmación. Esa gracia que se nos confirma la podemos cada día renovar a través de la oración. Y por eso decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que somos pecadores, que hemos cometido pecados de pensamientos, pecados de palabras y pecados de obras. Una impaciencia, un rencor, una ansiedad, una preocupación no abandonada en la confianza en Dios. Y no resuena y resuena en mi cabeza como que la solución no llega porque no la hemos abandonado totalmente en Dios. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y dejar que nuestros pensamientos se vayan calmando y recibiendo esa paz de Dios. Entonces vamos a pedirle a Dios por toda esa ansiedad, por todo eso que nos agobia en nuestros pensamientos y que a veces pues en nuestros labios los proclamamos con malas palabras, con palabras en doble sentido y bueno, no suceden los mejores resultados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno Francisco, vamos a iniciar este Santo Rosario, los misterios dolorosos. Decía Francisco que cómo iba el ejercicio de la semana, que miramos más si el celular o el crucifijo. Francisco dijo el crucifijo, pero igual dice que ahí vamos poco a poco. Muy bien, es el momento de si estás en casa o en algún lugar donde tenga cerca un crucifijo, tenerlo ahí a la mano. Para eso la camándula lo tiene para que en una mano esté el crucifijo y en la otra se estén pasando cada una de las cuentas, porque en los misterios dolorosos contemplamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 0424-704-1430. Estamos recibiendo mensajería de texto por WhatsApp o mensajería de texto normal. 0424-704-1430. Identifícate. Es para nosotros muy importante transmitir este sentido de comunidad. Identifícate con tu nombre, con tu apellido o el nombre de tu familia y saber que nos estás escuchando desde cualquier punto de la diócesis de San Cristóbal o hasta donde llegue el dial de Radio Natividad y en sus redes sociales también. 0276-343-1662 es el número de contacto y a partir del segundo misterio abrimos la línea para que compartas con nosotros en vivo. Buenas tardes. Vamos a ofrecer, dice aquí el mensaje, vamos a ofrecer por la salud de los enfermos, especialmente de la señora Baudelua de San Brano y la salud de todos los enfermos. Francisco, intenciones para estos misterios dolorosos. Este santo rosario lo iniciamos por nuestro bispo Monseñor Mario Moronta y por todos los sacerdotes del estado Táchira y por todas las vocaciones al sacerdocio. Y también a la vida religiosa, ¿verdad? O de religiosos. Así es, vamos a orar por la salud de nuestro bispo, por los obispos del mundo entero, por el Papa Francisco. Y también oramos pues por todos aquellos que tienen una profesión como lo es la arquitectura. Hoy es el día de los arquitectos, así que bendiciones para todos los arquitectos de nuestra diócesis de San Cristóbal. Aquí hay una facultad donde la pastoral universitaria pues hace vida y bueno, de ahí egresan ingenieros, arquitectos y cuantos están en el mundo entero habiendo egresado de esta universidad. Entonces vamos a orar por esta facultad de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, quien egresa esta calidad de profesionales que están por el mundo entero y todavía hoy sigue dando muy buenos frutos. Oramos también por los que están presos, por aquellos que están secuestrados, los que están abandonados, los que no reciben ninguna atención médica de forma inmediata en medio de su gravedad, los que se están preparando para una operación, los que están pidiendo que entre hermanos se colabore para realizar alguna intervención quirúrgica, ellos les encomendamos a los que han sido diagnosticados de cáncer, a ustedes les encomendamos también niños, jóvenes, adultos, personas de avanzada edad, los más vulnerables también, todo para ofrecer esa cruz y pedirle a Dios que los que estén a su alrededor, pues juntos podamos apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Bien, reafirmamos nuestra fe Francisco diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oramos porque nos envían saludos por la familia Márquez Bautista, que está en sintonía desde la fría, con Radio Natividad y el rezo del rosario. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. ¿Qué te preocupa? ¿En quién estás colocando tu esperanza? ¿Cómo está la fe de los que están a mi alrededor adormecida? ¿Quién va a velar con Jesús? ¿Quién va a velar con el enfermo que necesita que ores ahí a su lado? Vamos a orar por todos los que asisten a las personas que están en un estado de salud, que requieren de compañía. Jesús necesitaba de compañía en la oración que realizó en el huerto. ¿Cómo estamos haciendo ese servicio apostólico del cuidado del enfermo? Pidámosle a Dios paciencia, fortaleza y que en nosotros se vea un Cristo y nosotros veamos un Cristo en el hermano. Porque Jesús va a Getsemaní con los discípulos. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Padre nuestro Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ay María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vino misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Y bueno, después de haber agendado una hora santa, porque estuvimos de 40 horas, nuestra diócesis se revistió de alegría, de gozo, de esperanza en la celebración de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. Oramos por la comunidad de las siervas del Santísimo Sacramento, que están en Pueblo Nuevo, por esa vocación tan linda de la adoración. Bueno, no tan linda, es sublime. Más que eso. Es lo mejor de lo mejor. Entonces, agenda para esta semana. Recuerda que los jueves es sacerdotal. También hay exposición de Santísimo. Verifica la parroquia más cercana. Necesitamos agendar nuestra hora santa. Melisa, pero es que no puedo. No puedo salir a la parroquia. Me quedan muy lejos. Tal lugar. La hora. Bueno, si estás al lado de una persona con que se le dificulta su estado de salud, tienes que cuidarla. Ahí está tu hora santa. Compartir en familia una hora hablando de Dios es una hora santa en el hogar. Porque estás hablando de Dios. Pero también la hora personal. Ese espacio que tú le das para hablar con Jesús. Más que ir a pedir, es ir a dejar que Él te hable. Y el silencio también habla. Nos llegan mensajes de texto. Abrimos la línea. 0276-343-1662. Comparte con nosotros estos misterios que nos quedan del Santo Rosario. 0424-704-1430. Muy bien. Leemos los mensajes. Buenas tardes. Para ofrecer el Santo Rosario por el niño Andrés González y la señora Reina González. Por todas las familias. Por las necesidades del mundo. Para que todos aquellos que puedan aportar y dar con generosidad a todo necesitado. Pues lo hagan como si lo estuviesen haciendo al mismo Cristo. Y se lo están haciendo al mismo Cristo. Al más débil, al necesitado. Se lo estamos haciendo es a Cristo. Por la conversión de los pecadores. Por las almas que ya partieron a la eternidad. Y por todo el equipo de Radio Natividad. Dice aquí, por todos ustedes. Por los que sirven en Radio Natividad. Buenas tardes. Para pedir a Dios y a la Santísima Virgen María. Por la salud de la familia, de los miembros. De la familia Lagos Colmenares. Que se ubican en Palmira. Y por los enfermos del mundo entero. Buenas noches. Para pedir oración por la conversión de los pecadores. Y por el esposo de esta persona que nos escribe. Es bueno decirnos el nombre o la familia. Y por las personas que por alguna circunstancia. Quieren tomar la decisión de intervenir la vida de un bebé. A lo que se llama el aborto. A los que hemos tenido experiencia catequizando. A las personas que de repente pues ya han pasado por eso. Que el Señor les conceda también paz a su corazón. Y reconciliación con Dios. Que no se alejen de Dios. Sino que al contrario se acerquen. Pero si oramos por quienes lo practican. Quienes lo planifican. Quienes de una u otra forma pues se vieron con un plan de vida distinto al que pensaban. Y bueno es el ser padres pues es un plan de vida. Muy hermoso. Buenas tardes. Dios les bendiga para pedir por la necesidad de María García. Muy bien. Bueno ante esta necesidad que solicitas. Vamos a encomendarlo a la Santísima Virgen María. Y bueno esa oportunidad puede llegar. Claro que sí. En la medida que no nos desesperemos. La oportunidad de ser madre, padre. Este contar con con más miembros en el hogar. Y dejar que el Señor dé sus frutos. Bueno todo eso lo ponemos en los plan de Dios. Decía el primer misterio de la oración de Jesús en el huerto. Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo me acuerdo que el Papa Francisco. Francisco que lleva el nombre del Papa. Decía no digan Francisco, Francisco. Francisco cuando lo aclamaban en la hora del ángel. Decía digan Jesús. Prefiero que digan Jesús, Jesús, Jesús. ¿Y qué les parece si con el rosario en la mano. Mirando más el crucifijo. Ante esa petición que estás pidiendo. Empiezas a decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es un ejercicio sí. De los padres del desierto sí. De nuestros padres de la iglesia sí. Porque a veces nos agobia el deseo de querer. Yo quiero, yo quiero. No se me dan las cosas. Pero llegó el momento de decirle al Señor. Si tú quieres. Si tú quieres. ¿Qué tal si cambiamos la petición? Si tú quieres. Y eso fue lo que hizo Jesús en el huerto. Que se haga tu voluntad y no la mía. Si tú quieres, Padre Dios. Pero yo no soy capaz de llevar y soportar este cáliz. Pero si tú quieres, sí lo haré y lo llevaré. Y hasta el final. Entonces, así que a nuestra amiga que nos escribe. Por supuesto que sí. Entonces vamos a cambiar la petición. Por Señor, si tú quieres. Tú obrarás. Señor Jesús, te ruego por la justicia y por la libertad del Señor Edwin Pavón. Sí, le seguimos encomendando en el transcurso de esta semana. Buenas tardes. Feliz aniversario. Familia Bautista Sierra. Orando por ustedes. Gracias. Y nosotros por ustedes también. Que el Señor nos guarde. Sí, recuerden orar por el ángel de la guarda, ¿no? Que el ángel está ahí siempre por nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Con quién hablamos? Con Lilia de La Vega de Tariva. Bienvenida. Escuchamos tus intenciones. Mi amor, especialmente por la salud de mis hijos. En acción de gracia de Dios por todo lo que le ha dado. Por su protección. Por los enfermos. Y por todos los necesitados. Especialmente los que a diario con lágrimas en los ojos le piden a Dios. Por cualquier necesidad. Para con el alcalde en la mano de Dios y nuestra Santísima Irene María. Para que se cumplan sus sueños, sus proyectos de cada uno. Por la salud y por la natividad. Que es una excelente y maravillosa emisora. Gracias. El segundo misterio es la flagelación del Señor. Pilato mandó a flagelar a Jesús. Y fue tanto los azotes que totalmente quedó desfigurado en 360 grados de toda su imagen. Y sin aún pasar por el Pia Crucis. Hasta ahora eran los azotes de Jesús en la columna. Totalmente desfigurado, desconocido y aún así. Prefirieron a Barrabás. Decíamos, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay más Barrabás ahí? ¿O hay más de Jesús ahí? ¿Qué quieres dejar salir en tu vida? No dejes que Barrabás ocupe un lugar importante en tu corazón. No le des cabida a eso. Y oramos por eso. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vientre Jesús. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias por sintonizar Radio Natividad. Gracias a ustedes. Y bueno, continuando con el rezo del Santo Rosario en familia, porque cada persona que llama nos hace vivir más en comunidad, nos hace sentir de que realmente somos uno y que amamos a la Madre de Dios con el deseo de encomendar al menos esta decena, esta decena de Ave María por las intenciones que nos llegan. Y sepan de que estamos con ustedes orando desde la Eucaristía también. 0424 704 1430 mensajería texto, mensajería WhatsApp por WhatsApp 0276 343 1662. Estamos en vivo y puedes vernos en www.radionatividattv.com. Más que vernos, es una oportunidad para rezar en comunidad. Tercer misterio doloroso. Jesús es coronado de espinas. Jesús en la meditación de este evangelio nos enseña que en nuestra sociedad es causa de sufrimiento y a veces de falta de confianza lo que está en nuestros pensamientos. Y por eso los padres, nuestros primeros padres de la fe, ellos nos enseñaron la oración del corazón, porque en nuestros pensamientos cuando no se da como yo quiero, entonces empiezo, me enojo, me frustro, me agobio, me entrisesco, me da rabia. Y empiezo a tener acciones que no van acorde a lo que es asertivo a ir como lo llevó Jesús. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta hora por lo que estás pensando, por lo que te preocupa, por lo que te da agobio. Y empecemos a orar en este misterio diciendo, Jesús, 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 tú fuiste coronado de espinas, tú fuiste desnudado, te echaron encima un manto color rojo, estabas totalmente desfigurado y te trenzaron una corona de espinas. No tenemos coronas en físico nosotros, pero a veces las que están en nuestro interior, en nuestros pensamientos pasan a ser esas coronas que nos agobian y que si la ponemos en manos de Jesús, pues hay que ver el crucifijo y decir, Señor, no es nada comparado a lo que tú viviste por mí. Así que está. Es un coloquio tan hermoso entre tú y Jesús. Por eso le decimos a Francisco, ¿verdad? Que ya está poniendo en práctica. ¿Qué veo más? ¿Qué veo más? El crucifijo. Ah, Francisco, sí. Francisco encontró el secreto. Ver más el crucifijo. Padre nuestro, Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ay, María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Este cuarto misterio, Jesús sube al Calvario con la cruz, acuesta, lo vamos a rezar especialmente por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por la conversión de los pecadores, petición exclusiva de la Santísima Virgen María a los Pastorcitos de Fátima, una petición obligatoria en todos los rosarios. Y sabemos cuáles son los frutos de una conversión. El cielo se alegra. El cielo se alegra. Si la Virgen lo dijo, es porque de verdad en el cielo hay fiesta por la conversión de un pecador. Y oramos también por nuestros gobernantes, por cada uno de ellos, por los que ejercen liderazgo en nuestra sociedad, para que la gracia del Espíritu Santo les acompañen y siempre se tomen las mejores decisiones en beneficio de nuestras comunidades y de nuestra nación. Por los emigrantes, por los que han partido, por los que han perecido durante los recorridos de emigración, por todos aquellos que han tenido que retornar y que hay que poner en manos de Dios nuevos proyectos al retornar. Y por eso estamos aquí. Todos estamos aquí. Jesús lleva la cruz a cuestas, camino al Calvario. Padre nuestro Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Quinto misterio es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ay, María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacednos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, hacednos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con fe y con devoción vamos también a encomendar en este santo rosario las intenciones que nos siguen llegando al 0424 704 1430. Bendita a ti que nos estás escuchando pero que por alguna razón no has podido enviar un mensaje o se te dificulta Dios que conoce las peticiones de tu corazón que Él, si esa es su santa voluntad, os dé prontamente la respuesta a lo que pides. Para dar gracias a Dios y orar por la unidad. También oramos para pedir a la Santísima Virgen María por los enfermos, las benditas amas del purgatorio y por todos los grupos apostólicos con una espiritualidad mariana, como corriente de gracia, como proyecto de vida. Toda obra apostólica en la que nos podamos unir para la caridad, para dar más caridad, para formar como catequesis. A todos les encomendamos en esta jornada de oración y agradeciendo también vamos a rezar la salve a la Virgen, agradeciendo por todos los que han colaborado por ese denario que con muchísimo cariño han dado a Radio Natividad y mucho más. Si quieres tener más información en tu WhatsApp, puedes enviar un mensaje, ahí te enviamos el flyer y desde casa, desde donde te encuentres o cualquier parte del mundo, puedes colaborar con esta obra de Radio Natividad. También ser parte de esta fundación en la que tú eres importante, somos importantes, pero también llevar la palabra de Dios es más importante todavía y ese denario que coloques en esa cuenta. O vienes a las instalaciones de Radio Natividad, pues que Dios te lo bendiga grandemente. Solamente los que están autorizados son los servidores de Radio Natividad y en las instalaciones de Radio Natividad para cualquier colaboración. Solamente los servidores de Radio Natividad y en las instalaciones de Radio Natividad y en las instalaciones de Radio Natividad y en las instalaciones de Radio Natividad. Solamente los servidores de Radio Natividad y en las instalaciones de Radio Natividad y en las instalaciones de Radio Natividad. Solamente los servidores de Radio Natividad y en las instalaciones de Radio Natividad. Solamente los servidores de Radio Natividad y en las instalaciones de Radio Natividad y en las instalaciones de Radio Natividad. Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insignia y devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de las familias, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oración, te rogamos, nos conceda, Señor Dios, nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, recordemos que estás en sintonía de Radio Natividad y nos puedes ver y escuchar a través de la plataforma de www.radionatividadtv.com. Recuerda apoyar con tu like todo este material que ayuda a la evangelización. Y bueno, es el mes de la Virgen del Carmen, así que regalos que vengan de rosarios, camándulas, rosarios como ramilletes espirituales. Si a usted este mes le llega, mire, recé un rosario por ti, eso es un ramillete, y si regalas una camándula para rezar el rosario, estás regalando vida, vida, vida. Muy bien, yo tengo una anécdota, Francisco, que a mi abuelita un seminarista le regaló un rosario, y ella no volvió a agarrar otro rosario sino ese, y siempre decía saludos al seminarista. Y yo le digo, mire, no recibió más rosario, solo ese, tenía varios. Pero como era el que se lo había dado el seminarista, bueno, hasta los 98 años dándole. Así que ese seminarista, bueno, ya ha llegado a una etapa importante, pero mi abuelita ya falleció hace un año. Pero les puedo decir que ese regalo para mi abuela fue lo máximo hasta el último día de su vida. Así que el que regala un rosario sabe lo que está, bueno, una camándula para rezar el rosario sabe lo que está regalando. Bueno, Francisco, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, Dios les bendiga. Gracias.